Hola, buenas tardes. En este vídeo voy a mostrar cómo resolver una ecuación con radicales como la siguiente ecuación, que es la raíz de x más 1 menos raíz de x igual a 2. Bueno, tengo que decir que este vídeo ya lo había grabado con anterioridad y una compañera del instituto me ha hecho notar que me había dejado, que tenía un error en uno de los pasos, y es que me había dejado un factor 2. Tengo que volver a grabar el vídeo para sustituir al anterior y de esta manera subsanar esto que suele pasar a veces. Bien, para resolver esta ecuación lo que vamos a hacer es dejar sola uno de los radicales en uno de los miembros, por ejemplo en el primero y en el otro poner el otro. Entonces, para desprendernos de la raíz cuadrada vamos a elevar al cuadrado de la raíz cuadrada del primer miembro, me refiero. Y claro, si elevamos al cuadrado el primer miembro, el segundo también tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces, esto nos queda x más 1, porque el cuadrado de la raíz es igual al radicando, y al desarrollar por la identidad notable del cuadrado del binomio, esto nos queda 2 al cuadrado, más dos veces el primer término, que es 2, por raíz de x, me había dejado ese 2 en el vídeo anterior. Y ahora, como he dicho antes, estoy subsanando el error. Y más el segundo término elevado al cuadrado. Bueno, entonces esto nos queda x más 1, igual a 4, más 2 por 2, son 4, 4 raíz de x, más la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, es el radicando, que es x. Y ahora ya podemos empezar a simplificar aquí. Podemos simplificar ya, voy a quitar esta marca, fijándonos que esta x del primer miembro y esta x del segundo miembro se anulan, entonces nos queda 1 menos 4, igual a 4 veces raíz de x, esto es menos 3, igual a 4 veces raíz de 3, perdón, raíz de x, esto es una raíz de x, raíz de x, elevamos al cuadrado cada uno de los dos miembros para deshacernos de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada. Esto nos queda 9, igual a 16 por x, el cuadrado de la raíz es el radicando x, y por tanto x es igual a 9 dieciséis agos. Siempre os digo que merece la pena comprobar si lo que habéis obtenido es correcto, y es lo que voy a hacer ahora para que no me vuelva a pasar lo que me pasó en la primera grabación, que fui tan rápido que me dejé ese 2 que os he comentado, y aquí voy a hacer, por lo tanto, la comprobación. Recomiendo que lo hagáis siempre. Sustituimos lo que hemos encontrado como solución, 9 dieciséis agos, en la ecuación original, y veamos si se cumple la igualdad numérica que resulta de ello. Esto es la raíz cuadrada de 9 dieciséis agos más 1, menos la raíz cuadrada de 9 dieciséis agos, y esto debería ser igual a 2. Veamos. Del primer miembro tenemos que 9 dieciséis agos más 1 es 9 dieciséis agos más 16 dieciséis agos, es 25 dieciséis agos, menos la raíz de 9 dieciséis agos, esto es raíz de 25 partido por raíz de 16, que es 5 cuartos, y 9 dieciséis agos es la raíz de 9 partido por la raíz de 16, que es 3 cuartos, y claro, 5 cuartos menos 3 cuartos es 2, y efectivamente comprobamos que lo que hemos hecho está bien. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Espero que os sirva el vídeo y que ecuaciones similares podáis resolverla sin gran dificultad, pues siguiendo la idea que os he mostrado en este ejercicio. Hasta la próxima.